Sí, señor, no los hago esperar y de inmediato damos la bienvenida a este súper invitado que nos acompaña. Nos honra muchísimo tenerlo ya en una oportunidad en pandemia. Tuvimos oportunidad de conversar, pero ya saben ustedes, todo vía Zoom, como podíamos hacer las cosas. Por eso me place recibirlo aquí en casita. Nada más y nada menos que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. José Ignacio. Yo no sé si súper, pero súper sí. No, súper. Muy súper. Placer. Venga, ¿cómo era que decía Napoleón? Que se mide la grandeza de los hombres de las cabezas. ¿Tú estás de acuerdo? No, no, realmente. Pero yo siempre he sido chiquito, cabezón, gordito. Hay doliente, hay doliente con los cabezones. Yo estoy acostumbrado ya a relajarme a vivir. Que a mí los sombreros de hombres, los más grandes. A mí no me sirven ninguno. Tengo que mandarlo a hacer. Yo he pasado unas vergüenzas apocalípticas con esto de la cabeza. Pero menos mal que la tenemos llena de cosas buenas, ¿verdad? No, y que además la cogemos con, cogemos la vida de una forma diferente. De verdad, me da mucho gusto. Te lo dije aquella vez. Me caes muy bien, José Ignacio. De verdad. Gracias. Te valoro mucho como persona. Te valoro mucho como político porque Cristo, demasiado vida para tus años. Cuéntame. Comencé, comencé muy joven este mundo, mundo difícil de la política, muy difícil. A mí me ha aterrado todo el tiempo. Pero he estado lleno de... Mira que me han ofrecido cualquier cantidad de cosas, pero yo he sentido un miedo enorme. Pero tú haces política de otra forma porque los medios de comunicación también es una manera diferente de participar. Es una plataforma divina. No solamente se participa desde un partido y poniendo una cara a un afiche. Hay muchas formas de uno poder impactar en su sociedad, colaborar, ayudar, influenciar. Eso hemos tratado de hacer. Y usted lo ha hecho muy bien. Pero yo comencé muy joven. Este mundo es muy difícil. Pero lleno de gratificaciones. ¿Por qué tan difícil? Bueno, porque no depende solamente de ti. Tu crecimiento, la capacidad que tú puedes tener de influir, de ayudar, no solamente depende de ti. Es una ruta que lo importante no es las posiciones que alcanzas, sino que haces en el trayecto. Mucha gente se confunde y cree que lo importante es ser diputado, senador, llegar a ser presidente de la república. Y no lo es. Pero hay que ser especial para disfrutarse de ese trayecto. Cuando tienes que estar en la mira pública, a nosotros en comunicación también. Pero en un área que me imagino que estipulas que es difícil porque desata pasiones hasta de forma irracional. Sí, pero además que la permanencia tuya en una posición tal o cual no necesariamente depende de tu buen desempeño. Son muchas cosas las que pueden influenciar. Pero lo importante siempre en esta vida, y creo que en todas áreas, es que uno pueda ser en el trayecto. Y cómo uno puede ir tocando a otros, colaborando con otros, aprendiendo. Si algo yo disfruto de la política es que he aprendido muchísimo. He conocido mi país, he conocido a mucha gente. Y hoy desde la posición que ostento, pues he podido conocer por dentro cómo funciona la administración. Te han puesto muchas zancadillas con el tema de los intereses políticos. No, yo he tenido mucho apoyo. Yo he tenido mucho apoyo en mi carrera. Desde que inicié hasta la época, hasta el momento. No solamente de mi familia, sino también de mucha gente que de una forma u otra, y la mayoría desinteresadamente, han estado ahí para mí. A lo interno de tu partido todo bien, pero ¿y fuera? Yo te escuché en el programa de Pame, que dijiste que todavía la piel no la tienes tan dura. O sea, que te afecta ese escrutinio que es mordaz hoy día. A mí me afecta mucho. Y sobre todo cuando uno es justo. Porque la verdad que uno es una figura pública, es funcionario público. Uno tiene que estar abierto a la crítica. Tiene que estar abierto a cualquier reparo, cuestionamiento. Pero siempre que sea justo, pues uno lo entiende. Tú lo aceptas, lo maduras. ¿Qué haces con ese sufrimiento? Cuando tú lees una difamación, ¿qué haces? Es muy difícil. Es muy desagradable. Y sobre todo para tu familia, que quizás no lo entiende igual que tú. Tú, tu esposa. Bueno, mi hijo tiene seis años, todavía no lo entiende. Pero tu entorno es difícil. Y a mí me afecta muchísimo. ¿Tú crees que es más conveniente guardar silencio o responder? Depende. ¿De qué? Depende de las circunstancias. Hay gente que merece una respuesta. Pero hay otros que no. Que simplemente tú sigues adelante. Y les responde con trabajo. O les responde con... A mí me gusta responder trabajando. Sea verdad o sea mentira, tú responde trabajando. Yo te imagino desde pequeñito, en cada mano una silla, abogando por la justicia social y el medio ambiente y demás. Nos vamos a tus orígenes y a esos años de niñez. Que ha de tener cualquier cantidad de anécdotas, señoras y señores. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Se queda, ¿eh? No lo dejo ir. Estoy encantada aquí. Estamos recordando épocas famosas y maravillosas de tu niñez. ¿A qué tengo razón con lo que yo te digo? Este me ha hecho un caramazo en una silla y llevándolo a la contraria a todo el mundo y pidiendo explicaciones de todo, ¿verdad? No sé si haría una silla, pero sí. Yo siempre fui... Yo fui... Yo crecí en una casa... En un ambiente maduro. Yo era el más chiquito de mi casa. Mi hermano me lleva nueve y mi hermana doce. Y crecí en un ambiente... ¿Tú vivían tiro que se zafo? Sí, bueno, en una historia, cada familia tiene sus realidades, pero yo crecí en un ambiente así, muy maduro. Y sí, siempre fui medio, como dicen en Puerto Plata, medio trascendido de chiquitito. ¿Qué era lo que más te motivaba a ti para ir en la defensa de...? No, tú sabes que mi familia... Yo he intentado construir unidades porque me surgió esto de ser político, porque en mi familia nadie es político. Y yo creo que no tiene que ver eso con mis orígenes. Mi familia se dedicaba, entre otras cosas, éramos color azucarero. Tu papá, Juan Ignacio Paliza García, empresario. Y tu abuelo, Bello, que fue un inmigrante español, se dedicaba a la producción cafetalera. Sí, y mi abuelo tenía la cafetera de la calle El Conde, que es un emblema de la calle El Conde, porque era... ¿Y era de tu abuelo? Sí, era de mi abuelo, mi abuelo lo fundó. Pero yo crecí en un ambiente, como te decía, de la caña, un ambiente de muchos dramas sociales y de muchas particularidades. Y creo que eso creó en mí, y el hecho de haber crecido en un pueblo, de mucha curiosidad social. Mis padres siempre me lo estimularon, mis padres siempre me apoyaron... Y doña Grace, doña Grace Malvina Noel Ingrique, ¿qué te decía? Y sobre todo, ¿qué te dijo en ese momento? Porque me imagino que como padres uno también se mortifica un poco. Dímete, muchacho, ¿a quién fue que salió político ahora y los riesgos que va a asumir? Porque también yo lo fui acostumbrado de chiquitico, o sea, no fue abruptamente. Pero era una ahorita combinación, mi papá era un hombre muy particular, de muchas salidas, de un humor negro, muy trabajador, con un carácter muy fuerte. Y mi mamá es totalmente contrario, mi mamá es muy dulce, es tenaz, pero es muy dulce, es muy suave, siempre está alegre. Y entonces era una combinación curiosa, y agradezco mucho haber crecido en esa casa. ¿Tu padre ya no está? No, mi padre murió hace ocho años, ocho años, me vio crecer mucho, pero... Debió triunfar, sí. Pero él está siempre conmigo, esa gente nunca deja a uno. No, jamás. En cada día, en cada actitud, en cada gesto. ¿Qué es lo más importante que guardas de él? De esas cosas que no se te olvidan. Mira... Que va a tomar una decisión, y ay, qué falta, qué diría mi papá, pero te llega. Yo no recuerdo qué fue lo que hice, siendo muchachito, de haber tenido ocho o diez años, y mi papá me sentó arriba de la meseta del desayunador de mi casa, y me dijo, era la novia de la cena, y dándome un llamado de atención, me dijo que todo hombre tenía que tener tres cosas, que era humildad, valentía y honradez. Me encanta eso. Y que la humildad nunca sobraba, que era una virtud o un valor que uno siempre tenía que cultivar. Y esa combinación de esos tres valores, esa pela de lengua que me dio esa noche, que no recuerdo exactamente por qué fue, pero nunca se va a olvidar. Y creo que un hombre tiene que tener, todo hombre y toda mujer, tiene que tener valentía, el hecho de poder enfrentar cosas, ser honesto o ser honrado y ser humilde. Quiero hablar con el ciudadano, ¿cuál es el problema que más te atemoriza que estamos viviendo en este momento? Tiene que ver también con ese tema, tiene que ver con la construcción de una sociedad en valores, que cada día se pierde, se pierden más. A veces la novedad o el cambio es volver al pasado, curiosamente, y recoger las cosas que nos hacían o nos han hecho únicos. Y creo que la pérdida de valores es algo que cuando yo veo a mi hijo crecer y veo la sociedad en la que le ha tocado crecer, aun cuando yo ayude, trabaje y me esfuerce por darle a él los mejores de los ejemplos y poderlo guiar en esta vida, pues no, es una sociedad muy dura, es una realidad muy dura. La falta de seguridad, por ejemplo, que es la mayor queja que tiene la ciudadanía, el alto costo de la canasta familiar te preocupa como ciudadano. Evidentemente que sí. El tema de la seguridad nos preocupa a todos, pero tiene que ver también con esa línea de falta de valores, la que comentaban actualmente y de oportunidades. Y el tema del costo de la vida, son cosas del día a día que evidentemente nos afectan a todos, pero algunas son pasajeras, como el tema del costo de la vida, la crisis que vivimos actualmente se ha agudizado, se ha buscado formas de mitigarlo, pero son cosas que no son necesariamente estructurales, no todas son estructurales, sino que se pueden acrecentar producto de situaciones del momento. En el próximo segmento, porque tenemos que hacer otra pausa, seguimos como... Tenemos mucho anuncio en este programa, hay mucho anuncio. ¡Ay, dilo! ¡Que vengan! Vamos a seguir ahondando con el tema de la política, de unas declaraciones tuyas que vi por ahí, que no es el momento para poder hablar de reforma fiscal, y te dejo esta pregunta en el aire. Todos sabemos lo que conlleva en un periodo preelectoral un anuncio de esta naturaleza. ¿Se correlaciona el asunto o el Fondo Monetario Internacional tiene razón en decir que se lleva prisa para que eso suceda? Vamos a desenrollar este tema. Cuando regresemos, ministro administrativo de la presidencia, señor José Ignacio Paliza. A ver, mírame a los ojos. Sinceramente, esa negativa tiene que ver con este periodo preelectoral que estamos viviendo, porque de que amerita hacerse, amerita hacerse. Y eso se viene planteando, no en este año, sino con anterioridad. Pero decir que no en este momento no se correlaciona. Ningún gobierno en el pasado se había abocado a hacer una reforma desde los años 90, una reforma profunda, bien pensada, integral, un gran acuerdo nacional sobre el tema. Recordemos que la última fue Balaguer en los años 90. Siempre se han hecho parchos momentáneos para curar heridas, pero no para asumir este tema con responsabilidad. Pero ahora ha coincido en el tiempo que vivimos o estamos saliendo de una crisis, quizás con el pensar de algunos, como tú has propuesto, de que estamos en una campaña electoral y nadie en una campaña electoral se avecina a una reforma. Pero es que hemos coincidido con la salida... Porque sería una medida muy impopular, ya va. Claro, o pudiera serlo, dependiendo cómo se construya. La idea es que se pueda construir un futuro, una reforma, donde estemos la gran mayoría de acuerdos y estemos en la capacidad todos de poder ser un poquito de nosotros. Pero estamos saliendo de una crisis, del COVID, post-COVID, de logística, de una guerra en Ucrania muy lejos, pero cuyos efectos están muy cerquitas, de una recesión. No es el momento para hablar de una reforma. No es posible hoy sentarse a pensarla. En algunos países de América Latina, donde se han involucrado a hacer reformas en tiempos como lo que he descrito, el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, han sido muy difíciles, con efectos no deseados que se han dado por el contexto no es el oportuno. Entonces, este no es el momento de hablar de reforma fiscal. Se podrá dar en algún futuro, pero mientras el país esté transitando sobre momentos como estos, que se requiere de mucha tenacidad, de ser resilientes, creativos, y creo que lo hemos hecho bastante bien como país, como gobierno y sociedad para poder salir adelante. Pero no es el momento hoy de hablar de reformas. Críticas al gobierno actual, cantidad de préstamos que se han solicitado. Que a fin de cuentas somos nosotros los contribuyentes los que vamos a tener que pagar. Y las futuras generaciones. Con el paso del tiempo. A nosotros no nos agrada tomar préstamos. No es una política que a nosotros nos gusta impulsar. Los préstamos están fundamentalmente para dos cosas. En tiempos de crisis, poder tirar la mano de alguien que te pueda colaborar. O de grandes proyectos cuya rentabilidad sea mayor que lo que tú te va a costar el propio préstamo. Nosotros como país cogimos mucho prestado cuando no lo necesitábamos. Cuando la economía volaba, cuando éramos referentes en América Latina, cuando no había crisis, cuando los combustibles estaban baratos, nos endeudamos. Aquí cogimos prestado hasta por coger prestado. Pero hoy es diferente. Hoy estamos en una situación evidentemente difícil que tenemos que transitar, salir de esta crisis. Sin embargo, nosotros aún cuando hemos tomado préstamos, la cantidad de préstamos en relación con el crecimiento que ha tenido la economía, en términos relativos, el endeudamiento ha bajado. La cantidad de deuda que tenemos con relación al tamaño de nuestra economía es hoy una menor que la que recibimos, aún en tiempos de crisis. Pero tenemos que como sociedad y como Estado cambiar esa matriz y que nosotros nos podamos convertir lo suficientemente fuertes nueva vez para no tener que recurrir a préstamos, para poder financiar nuestro presupuesto sin déficits y para poder tener una realidad económica diferente a la de hoy. Bueno, como ciudadana de a pie, una de las mayores luces de este gobierno ha sido el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, como ciudadana de a pie y como se preguntarían mucho, eso no se refleja en la gran masa. O sea, tenemos que pensar que más del 85% de esta población es una población que es de mediano o de bajos recursos económicos. Pero hemos hecho mucho. Que se queja porque los chelitos no alcanzan, José Ignacio, para completar la canasta. No, porque somos un país pobre, que claro, tenemos mucha energía y mucha fuerza y sé que en el futuro nuestro país será uno diferente. Pero mira, en tiempos difíciles hemos hecho mucho. Por ejemplo, llegamos al gobierno, había 800 mil dominicanos que tenían una tarjeta de solidaridad, hoy supérate, para ayudarlos o subsidiar a que pudieran salir de la pobreza. Un abrazo, Gloria, desde aquí. Hoy hay un millón 600 mil, el doble. Y están recibiendo el doble del dinero que recibían antes. Pero vamos camino a la universalidad en el acceso al seguro de salud. Hemos dado seguro de salud a más de dos millones de nuevos dominicanos. Y un seguro se naza de bastante calidad. Que usted puede ir a cualquier centro y lo atienden con efectividad. Esas son cosas que ayudan o cambian, o han podido ayudar a mitigar la crisis que hoy vivimos. Y hemos subsidiado los combustibles. Hemos subsidiado la harina. Hemos subsidiado los arroceros. Se ha hecho un esfuerzo incomiable en diferentes áreas para que, aun en crisis, la gente pueda vivirla con menos impacto. Pero si llega la queja, José Ignacio. Sí, pero la queja no es mala porque nos obliga a ser mejor. La crítica no es mala porque nos ayuda a ser más fuertes. Hacer oposición tampoco nosotros lo recibimos mal. Nos obliga a trabajar más, a hacer más, y a pensar de cómo que, qué cosas podemos hacer para mejorar la situación de la mayoría de los dominicanos. Otra de las grandes luces de este gobierno ha sido el desarrollo turístico. O sea, la recuperación turística ha sido verdaderamente sorprendente. Somos referentes en el mundo. Sobre todo pospandemia, y se han ganado premios a nivel internacional. Me voy para el partido ahora, corriendo. El candidato natural del Partido Revolucionario Moderno, aunque no se ha anunciado formalmente, es, por supuesto, el presidente Luis Abinader. Y esto es un tege-meneje y una especulación que si las alianzas, que si los partidos de oposición se van a aliar, que si el Partido Revolucionario Moderno, que de hecho subió al poder con apoyo, con mucho apoyo, porque no ganó el 50 más uno. ¿Qué hay de cierto en todo esto? O sea, por descontado que el candidato va a ser nuestro presidente. Yo quiero que sea el presidente Abinader. Definitivamente. Yo creo que él merece una oportunidad más. Creo que lo ha hecho bastante bien en medio de ese contexto. Ha sido un gran presidente en tiempos de crisis. Trabaja. No, es una máquina de trabajo. Como loco. No, dímelo a mí. A las 3 de la mañana me llama y me escribe, estás, y yo estoy durmiendo. Y dice, ¿a por qué llamo mañana? Y dice, ya, lláveme ahora, que usted me levantó. Es una máquina de trabajo. Sí, trabaja mucho. Uf, es impresionante la capacidad de trabajo que tiene. Y creo que lo merece. Pero cuando le hemos preguntado en público y en privado, él, la respuesta a la plaza. Tú lo pediste en un evento en San Pedro de Macorís. No, y en personal, lo he hablado mucho con él. Pero él está hoy muy concentrado en lo que tiene que estar. Que es poder hacer su trabajo, consolidar el cambio, estar vigilante a cada detalle. Es un presidente que le da seguimiento a los grandes temas, pero también al detalle y de qué forma. Y creo que llegado el momento, él tendrá que tomar una decisión que será siempre la más madura y la más inteligente. Alianzas, ¿qué tal? Porque te da la vuelta de la equina y ya como... Yo sé lo que quiero y tengo que confesar, lo empujo a que sí, a que debemos de darle un poquito más, que él dé un poco más de su tiempo y de su valor para poder culminar una etapa de esfuerzo por hacer este país uno mejor. Pero dicen los expertos que aquí no gana nadie en primera vuelta con el 50 más. Hoy tenemos el presidente Abinader, si fuera candidato, tiene la valoración para poder ganar en primera vuelta sin mayores contratiempos. Guardamos una valoración similar a la que obtuvimos en las elecciones de mayo, de julio, perdón, del 2020. Y si fueran hoy las elecciones, ganaríamos en primera vuelta sin mayores dificultades. Yo no lo dejo ir, porque esto está buenísimo. Esta conversación está buenísima, o sea, Ignacio Paliza con nosotros. Regresamos ya, poquitos minutos. Bueno, aquí estoy yo con mi ministro y debo decir que ahora me convierto en supervisora de obras. No tengo el sombrero, porque no me sirvió. A los amigos de la producción debo decirles que han perdido un bombo, porque yo me lo llevo conmigo. Es lo único que me ha servido. Porque le sirvió, señor. ¿Dónde te lo compraron? Fue un préstamo. No, pero lo llamamos. A ver, le voy a decir que no al ministro. A ver, me queda bien, me queda bien. A ver, le voy a decir que no al ministro. Tú viste. Y los lentes también. No, tú sabes que a principios, sobre todo del gobierno, se decía que las obras, que ¿por qué no se hacían más obras? Las obras son muy poderosas también a nivel de exposición de qué se está haciendo, porque es algo, como yo te digo, tangible, que físicamente se puede ver. Que no es lo mismo que, por ejemplo, fajarse con educación, que no tiene resultados a corto plazo. Es verdad que los gobiernos del pasado, los de Baraguer, Trujillo y demás, siempre dan característicos por ser grandes obras. Entonces, el dominicano se ha acostumbrado a las grandes obras. Aunque muchas veces hay pequeñas obras que no tienen gran presupuesto, pero sí generan una gran rentabilidad social porque impactan a mucha gente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pero aquí hay mucha gente. Hay cosas muy sencillas, desde un pequeño parque hasta un acueducto en una zona rural. Pero aquí estamos siempre acostumbrados a las grandes obras. Hay que romper tanto paradigma, ¿verdad, José Ignacio? Muchos. ¿Eh? Muchos. Y sobre todo motivar al ejercicio de una ciudadanía responsable. Además que si tú quieres ayudar a desarrollar el territorio de forma integral, no puede pensarse solamente en grandes obras, porque cuando le dedicas presupuesto a ser una mega mega carretera, en tal cual parte del país, tú te pierdes de que en otro pueblo, quizás distante, se requiere de un pequeño hospital o un dispensario médico. Hay que pensar el territorio de una forma más circular, más integral. ¿Y qué se puede hacer, José Ignacio? Ustedes no lo hablan cuando se juntan todos los ministros del gobierno. ¿Qué se puede hacer para romper esos paradigmas? Poco a poco Luis lo va haciendo. Para ser disruptivos, para decir, hey, vamos todos a una, vamos a cambiar, vamos a involucrarnos. No, pero poco a poco se va haciendo y se van dando ejemplos, y el presidente ha dado muchos ejemplos, de cómo tenemos que cambiar la forma en la que participamos y hacemos política. Miren, esta semana dio algunos en San Juan de la Maguana, cuando algunos miembros de la administración hicieron cosas que, o se intentaron hacer cosas que no eran propias de una bonita gestión. Y poco a poco se van haciendo cosas. Ya, él se comprometió aquí, señores, lo voy a decir antes de que hagamos esta dinámica, que se comprometió a hablar con nuestro presidente. Ellos son personas muy queridas por mí, tú sabes. Que no de ahora, de antes. Me estoy alterando, no sabía. Para hacer una entrevista con nuestro flamante presidente. Yo confío en ti y en tú. Ellos han estado aquí antes de que él fuera presidente. Yo sé, yo sé. Los dos son personas de verdad muy, muy queridas. No lo estoy diciendo. Ahora me digan que si lambona, que porque son... No, no, no. Esto viene de hace muchísimo tiempo. ¿Ya tú sabes, José Ignacio? No, no, es una promesa. Estas ardillas te caen como la conga hasta que eso esté confirmado. Bueno, aquí tenemos un mapa de nuestro amado país, República Dominicana. Entonces, yo le voy a decir las obras. Ok, y tú me las localizas aquí en el mapa y me abunda un pelín más. Ah, perfecto. Ok. Teleférico de los alcarrizos, que estoy loca por ir a montarme. A ver. Inclusive, mi mamá llevó a mi hijo Javier en esta semana a montarse. Pero es una bonita obra que ha reducido de forma muy importante... Así que lo que te llevaba como 40 minutos en 15 lo resuelve. Sí, porque es una población que ha crecido mucho, pero sin las soluciones viales, acorde al crecimiento. Ubícamelo, ubícamelo. Pero aquí, en la Fuera de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, pero lo importante es eso. Le ha dado mucha calidad de vida a los habitantes de los alcarrizos. Y ahora se va a conectar eso con la extensión del metro que está en construcción. Son palos. Desde los alcarrizos hasta la Luperón. Es son palos. Entonces, el ciudadano de los alcarrizos o el que viene del Cibao, si quisiera estacionarse, por ejemplo, o llegar en transporte colectivo hasta los alcarrizos, ahí se va a poder entrar a la ciudad y distribuirse a través del metro sin mayores contratiempos. Un éxito rotundo. Otra obra. A ver, la circunvalación. Hay varias. Ah, pero dime. Ah, no, hay varias en construcción y en proceso. Por ejemplo, acabamos de terminar la de Azoa, que nos reduce el tránsito de pasar por el municipio de Azoa y ahora está en proceso de terminación la de Baní. Entonces, imagínate lo que será para los que vamos al sur o a Barahona, tú vas a reducir quizás en una hora el trayecto. Aunque hay que hacer una paradita en Baní para comprar los mangos. No, y para los dulces de payas. Pero la verdad es que esas dos vías, esas dos circunvalaciones, junto ahora con la extensión, la ampliación de la carretera desde Barahona hasta Enriquillo y de Enriquillo a Pedernales, para el desarrollo de Pedernales va a ser muy impactante. Sí, porque en antes, yo te voy a decir, yo fui a Padre de las Casas, a San Antonio de Padua, pero yo pensé que no iba a llegar nunca, hace unos años ya. No, pero ahora con las circunvalaciones es un par. Maravilloso. A ver, ¿qué otra? Hospital Municipal Villahermosa. Villahermosa de la Romana. Villahermosa, la gente quizás no se da cuenta, pero es una extensión del municipio de la Romana, por decirlo de una manera, que ha crecido muchísimo hacia el noroeste. Y es un distrito municipal muy poblado, que no solamente se le acaba de inaugurar el hospital, un hospital hermosa, sino también que se acaba de dar los primeros pasos para el tan anhelado proyecto de Zona Franca que soñaba o pide Villahermosa para tener fuentes de trabajo estables y permanentes. Eso le va a cambiar por completo la vida a ese extensión de la Romana. Pues mira, va muchita para todo lo que dicen que si no se han hecho mal. Hay muchas, hay muchas. Hay muchísimas. En toda la provincia hay algo pasando. Qué maravilla, ¿eh? Así es. Qué bueno. Y finalmente, porque ustedes piensan que yo veo desde aquí, carretera, a ver qué le digo a mí, carretera Guayubín, Las Mata de Santa Cruz. ¿Sabes qué? Ahora estamos, uno de los grandes proyectos que tiene el presidente para fortalecer la frontera es Manzanillo, es el puerto de Manzanillo. Se están invirtiendo cerca de 2 mil millones de dólares en Manzanillo para hacer el puerto y las plantas nuevas eléctricas y todo eso. Entonces, hay dos proyectos interesantes para la viabilidad entre Montecristi y Santiago. Porque recuerda que Santiago, como fuerza productiva del país, como gran central de Zona Franca sobre todo. Mucha gente dice que ahí que se hace el dinero que gastamos en el resto del país. Una gran parte. Sí. Entonces, hay dos proyectos interesantes. La del CUPAY, que es esa, que es un bypass a Montecristi como tal, y tú cortas de Guayubín hasta Manzanillo, te ahorra como media hora por lo menos. Fantástico. Ya se inauguró y está ahora en proceso de licitación para terminarse la licitación, la acumulación de Navarrete. Ah, buenazo. Y entonces vas a tener un, te vas a ahorrar, o la carga se va a ahorrar desde Santiago hasta Manzanillo, no sé cuánto, pero cerca de una hora. Yo amo a Montecristi. Y mire, Puerto Plata está que zumba. Es increíble. Puerto Plata es lo más grande. Sí. Jesucristo nació para allá, para el medio oriente. O sea, va a Dios en Puerto Plata. No conoció un poco. Y paremos de hablar. No, pero acepta que tuvo una época en que ese esplendor turístico que tenía, tuvo como en baja, pero ahora está maravillosa. Imagínate, dos terminales de cruceros aperturadas. Fantástico. A veces tú tienes 20 mil cruceristas a la vez en Puerto Plata, cuatro y cinco cruceros en un día, y eso realmente es... No, lo que pasa con el turismo, señores, es la apoteosis. Y ahora que seguimos aquí, yo quiero seguir hablando con él. ¿Eh? Vamos a pausa. Y lo de Pedernales viene su bando también. Pero la verdad es que en todo rincón del país hay algo pasando. Ok, dime de Haití y la frontera. Corre, que me están haciendo señas de que hace una pausa. No, si hay algo que... Si algo para el futuro tenemos que pensar, es cómo proteger nuestro territorio y fortalecer nuestra frontera. Por eso Pedernales y Montecristi es tan importante. Porque la mejor forma de proteger tu frontera es con trabajo. Es llevándole a los dominicanos trabajo, es llevándole desarrollo, oportunidades. No, pero yo digo políticamente, hablando, yo siempre he dicho que nuestro presidente ha plantado cara, y ha sido muy valiente, tratando de enfrentar la situación. Pero que, por ejemplo, el muro, ok, muy bien, pero hay que limpiar la casa. Yo lo decía aquí el otro día, con el ministro de Interior y Policía. Tenemos que limpiar la casa primero y sabemos todo lo que pasa. Sí. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo, inclusive aumentando las exportaciones y fortaleciendo la presencia militar en la frontera. Bueno, hoy estamos levantando un muro que nos vaya a ayudar. Pero hay que limpiar ahí, porque entonces lo deportan y a los dos días. Pero nosotros no nos podemos cansar. Si hay alguien que no se puede cansar de Haití, somos nosotros. Porque es nuestro vecino. Y tendremos ese problema migratorio mientras la vida de Haití sea la que hoy conocemos. Y no podemos cansarnos. El trabajo por cuidarnos de la integración, la integridad de nuestro territorio tiene que ser permanente y no podemos, bajo ninguna circunstancia, fallar. Es una labor que va a ser constante. Yo quiero hablar de tu familia. Vamos a hacer la pausa, tranquilos. Esto, negocienlo. Yo me lo llevo. Negocienlo que eso no se queda aquí. Yo me lo llevo. ¡Le sirvió! No, pues yo soy doliente, mi amor. Yo no lo puedo tener puesto porque a mí no me sirve. Tenemos la cabeza llena de verdad. Muchas gracias, muchas gracias por el bombo. Vamos ahora, mira, al otro lado de aquí, del estudio. Seguí hablando. Ay, qué divino ha sido José Ignacio Paliza. Acuérdate de lo que me prometiste públicamente. Ya, pero me hice una promesa. Por el presidente. Así es. Ya tú sabes, hace una cosa bien linda. Y con mucho cariño, además. Bueno, y aquí estoy, en otro lugar de casita. Y seguimos. Está como romántico este set. Es tu vida. Salud, cariño. Salud. Muchas cosas buenas. Igualmente. Y es un ser propicio para hablar de tu familia, de tu querida esposa, de Javi, que tú desriengues. Y viene otro por ahí. ¿Se podía decir? Bueno, ya está dicho. Ve que lo pregunté. ¿Es otro varón? Vamos a tener otro varoncito. Ay, qué emoción. La verdad que sí. Queríamos que fuera hembra, pero papá Dios nos dio un otro varón. Claro que sí. Es una bendición de Dios. ¿Cuántos años de casada ya? Oh, ocho. Tu esposa, dime a ver. Ocho, del 2015. Ocho. Isabel Lucía Brugal Portela. Ocho años. ¿A quién hay que hacerle el etato, a José Ignacio? Sí, a los dos. No, pero honestamente. Mírame a los ojos y dime honestamente. A los dos, a los dos. No, pero yo siempre le construiré la de ella. Porque la verdad que la vida que uno lleva es muy difícil. Sí. Y ella hace posible mi vida, mi vida en mi familia. Tú estás como enamorado. No mantiene unido. No, pero hay que darle su... Y el amor como el primer día. No, no tenía que ser bello. No, pero verdad. Pero hay que darle valor también, lo que tiene. Pero creo que somos los dos. Los dos tenemos una bonita familia en construcción. Que tú le agradeces a ella. A mí me ha apoyado desde el primer día. Sé que no es fácil. Pero ha estado para mí desde el primer día ahí. Y bueno, vamos creciendo juntos. ¿Y el hábito de Rien? Imagínate. No hay nada... Nada me ha cambiado más la vida que ser papá. Ok, ¿qué haces cuando... Tienes tiempo libre. A mí me lo preguntaron el otro día. ¿Y qué tú haces en tu tiempo libre? Digo, absolutamente nada. Nada de casa. Dormir. No, yo intento salir un poquito de la ciudad. A nosotros nos encanta ir a la playa, por ejemplo. Y nos gusta mucho eso. Salir en familia. Te gustan tus cigarros. Ir a la playa con Javi. Juegas golf. Jugaba. Dije que era un pro desde los ocho años. Jugaba. Desde muchachito jugaba. Pero ya no tengo tiempo. No tengo casi tiempo para hobby. Entonces el hobby ha terminado siendo compartir en familia y con amigos. Mira una cosa. Y si a mí me preguntan por ti. Yo tengo mi propio concepto. Te lo vengo diciendo de principio del programa. ¿Qué es lo que más te gustaría que yo diera como referencia de ti? Tanto el político como el ser humano. Mira, yo soy una persona igual que el que nos está viendo. A veces uno transmite una imagen diferente a lo que realmente uno es. La televisión, tú lo sabes porque vives de la televisión. O el ambiente público. Te cambia un poquito de quien en realidad tú en el fondo eres. Y yo soy mejor persona desde el punto de vista humano de la que quizá yo puedo transmitir. Pero la percepción tuya es que eres buena persona. ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí. Como que no mucha gente puede pensar que tú eres de X forma. No, pero... Yo tuve esa percepción contigo desde el principio. Ay, muchas gracias. Así que, pero... Te lo dije que ya ves, yo creo. Sí, hace unos añitos. Ajá, hace unos añitos. Cuando conversamos la primera vez en medio de la pandemia. Porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. No, pero... O sea, es... Pero la vida pública... Es evidente. La vida pública a veces te cambia y no seriamente saca lo mejor de ti. Porque vives bajo mucha presión. Tienes muchas responsabilidades. Te da mucho trabajo despojarte del personaje. No, yo soy bastante quien yo soy. Pero... Pero a veces... A veces... A veces... Bueno, la propia naturaleza de la función no te hace necesariamente exhibir o publicitar o intercambiar lo que realmente... Lo que realmente... Ya estamos listos para la sorpresa. Porque me dijo un pajarito por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Yay, el chef cuny! Llévese esto, llévese esto. Llévese esto. Que esto sobra. Hola, chef. Yo soy chef cuny. A un placer, chef. Para servirle. Mucho gusto. Llévese loco con el chillarrón y aquí le vengo... ¿Y de dónde es esto? ¿Ese lo hiciste tú? Pero es para los dos, ¿no? Para los dos. Bueno, bueno, vamos a ponerlo en medio. El chillarrón para los dos, ¿verdad? No da para los dos. No, cualquier cosa nomás tiene que ir. Estamos aquí. Para ti, sorpresa. No, no, para los dos, para los dos. Tú le primas el limoncito. Un limoncito para cada uno, claro. Ok, dale. Si el limoncito no funciona. Le echo a todo. Por mí le puede echar... Prímelo como tú sabes hacerlo. Por mí le puede echar a todo lo que tú quieras. Con mucho amor, mucho cariño. Gracias. Bueno, Kuni, le dio de comer al ministro administrativo de la presidencia. Kuni, te voy a mandar un chicharroncito de Montegordo en Puerto Plata. Claro, claro que sí. La mejor canita sala que hay. ¿Y poca Kuni nada más? No, pónteme clara como es. Claro como es. Y crujiendo, está muy rico. Gracias, gracias. No, no, la verdad. Mira, ¿cuál es el chicharrón? Tiene cuerito. Está buenísimo el chicharrón. Bueno. Pero yo soy loco con chicharrón. Dale, que te va a gastar. No te preocupes. Es la cámara, güey, chicharrón. Bueno, y tenemos otro regalo para ti. Ay, señor, yo hablando con la boca llena. Ya todo perdió. Estamos en confianza. Como te gusta la playa, miren ustedes. Esta caricatura la hizo Christian Caricatura. Para ti. Eso te parece a ti un buen fin de semana en Puerto Plata, ¿verdad? ¿Te gusta? Lo único, yo no le pongo chancleta. ¿Es verdad? No, chancleta no. No, yo ando descalzo. O no, pero chancleta no me gusta la chancleta. ¿No te gusta la chancleta? No, nunca de muchachito, nunca me ha gustado. ¿Y por qué? Yo no sé de muchachito. Ay, pero eso está bueno para la piedra que se encuentra. A mí me encanta ir. Qué bien lo hizo, ¿eh? A mí me encanta ir a... Christian Caricatura. En Puerto Plata, en Punta Rusia. Eso es en la frontera entre Puerto Plata y Montecristi. Ya, Ana, yo llego ahí un viernes, me quito los zapatos y me los pongo el domingo cuando me voy. Ay, qué maravilla. Piquísimo la playa. Yo tengo que ir a Puerto Plata, de verdad. Pero vamos un día a Punta Rusia. Vamos, vamos. Yo le cogí un amor a esa zona. Antes de chiquita, de niña, siempre, toda la Semana Santa hacíamos ese viaje por toda la costa norte. Y siempre acabábamos en Puerto Plata. Tengo tan buenos recuerdos, pero la verdad que hace mucho que no voy. Ah, no, Puerto Plata es su mejor momento. Voy a... Está bellísimo. Sí, lo veo y me encanta. Está bellísimo. Adelante, estudio. Muchas gracias, Kuni. Mira, te me estoy yendo adelante. No, no te preocupes. Señor, un aplauso muy fuerte. Y las flores, las flores para que se las lleve a tu esposa. Ay, sí. Ajá. Más que hablarte tan bonitísimo y qué bueno que esa sea la realidad de ustedes. Ay, muchas gracias. La caricatura se la voy a dar ahorita porque entonces va a haber un impedimento. Muy bien, muy bonita. Ay, sí, con mucho cariño. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Me ha encantado. Gracias. Me ha encantado. Tú eres un éxito rotundo. Es el primer programa que yo he oído que me han brindado bueno. La verdad. ¿Y esto cómo te lo dices? ¿Ostone o mariquita? No, no, eso sobra. Chicharrón, eso sobra. Pues dale rápido. Eso es decoración. Dale rápido, que a mí me dan nervio. Ya lo sabes. No, pero tú me engañaste el bolsito de las flores para que yo no comiera. Pues pásamela. Tú me engañaste. No, está bien. Pásamela, hombre. Gracias, Ignacio. Un aplauso muy fuerte a nuestro invitado. Muchas gracias. Y ahora, con permiso. No lo digan. Tremendo lo que se vive en la noche del domingo con Yadna. Al regreso, volvemos.